Vea, un 25 de diciembre del año 1900 tal, hace como 27 años, yo me reuní con la familia, les dije, necesito hablar seriamente con ustedes. Les dije, vea, me voy para el seminario. Y mi papá, que era un señor serio, soltó la carcajada. Dijo, ¿cómo? Que el seminario, hombre, si el seminario está donde yo tengo entendido, eso es para gente aplomada y seria, y usted es muy gamín. Claro, porque como yo, pues, uno en el mundo, sí, es muy gamín, y yo ya les he contado muchas cosas. Y en esa época tenía el pelo amarillo y una cola larga. Entonces mi papá decía, no, 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 yo no lo veo a usted en esas cosas. Sin embargo, yo me vine, hablé, me recibieron, me recibieron en el seminario. En una época en que no había experiencia para personas mayores y no solo jóvenes, pues me recibieron, decía, tres meses de prueba y ahí me les quedé los siete años, me ordené de sacerdote. ¿Cuál era el temor que yo tenía de ordenarme como sacerdote? Precisamente lo que decía mi papá, que yo he sido toda la vida muy gamín y muy recocha, y me gusta pasarla bien y contar las cosas de manera alegre. Y como yo veía que los padres, que padre nuestro, que tal, y así todos, así tan calladitos y tan serios, dije yo, no, yo con el estilito mío no voy a pegar allá. Y nada, a mí nunca me frenaron ni nunca me dijeron, no, 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 póngase serio, deje esas bobadas, no. Yo toda la vida en el seminario de cura, antes del seminario, toda la vida he seguido con las mismas bobadas. Y no ve que aquí los mantengo a ustedes entretenidos. Yo que le agradezco al seminario y a la vida religiosa, que he podido ser sacerdote, conservando mi alegría, mi lenguaje, mi manera de ser, que el sacerdocio no me ha quitado nada. Por eso yo animo en esta semana, que es la semana vocacional, a las personas que tengan como esa inquietud, y dicen, ay, es que yo soy abogado, yo soy contador, o es que yo soy tal cosa. No, nada. Usted, sin miedo, respóndale a mi Dios, que Él, con esos carismas que usted tiene, logra hacer grandes obras. Qué pereza que todos fuéramos lo mismo. Todos serios, así todos rezanderitos. Que nadie echara un chiste, o que no hubiera curas deportistas, o curas artistas, o que no hubiera curas cantantes, o que la grandeza del sacerdocio está en eso. En que todos podemos ser lo que traemos, lo ponemos al servicio del Señor. Y yo he puesto al servicio del Señor mi alegría. No he puesto mi voz al servicio del Señor para cantar, porque yo para eso, si no, no he servido. Ese era un miedo que yo tenía de ser sacerdote. Que me tocaron a misa y no hubiera viejita para que cantara. Porque póngale, pues, cuidado. No llores por mirar, gente. No, 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 no. Yo no sé cantar. Entonces, mejor yo me defiendo explicando. La viejita que cante, y todos contentos. Y yo feliz, porque he podido ser el Jairo que toda la vida he sido, sirviéndole al Señor. ¿Cómo la ven?